Hola guys, como estan? Hola, hola Como estan? Como estan? Conectense Para que me acompañen a maquillarme Y acuerdense Los que van llegando Vayan compartiendo de una vez Hola, hola Coca-Cola, hola Hola Mateo, como estas? Vayan compartiendo de una vez Share the video guys Hi everybody Hola, como estan? Hola Juleson, Dulcin Hi, how are you? Gracias por el corazoncito Confesor Montero, hola Ronald Jimenez, como estan? Comparte el video Share the video guys Share the video, ok? Entonces ya Yo me limpie mi cara Me estaba limpiando las cejas Share the video guys Hola, how are you? Quien esta en la linea? Hola, como estan? Comparte el video Yo me estaba limpiando las cejas Por eso me estoy pasando esta toallita Pero mi cara esta limpia Los que van llegando Vayan compartiendo de una vez Hola, mi amor Hola, Miguel Miguel Stone, como tu estas? Comparte el video, Miguel Stone Hola, como estas? Estoy muy bien, Dulcin Comparte el video, ok? You wave Para que me acompañen a maquillarme Yo se que ustedes los hombres No se quedan Ni que conectados por una hora Para ver a una mujer maquillarse Pero pueden compartir el video Para que sus amigas Su hermana Su mamá Pueda ver el video, verdad? Y asi me apoyan tambien Comparte el video Share the video guys Voy a ver Entonces Para empezar Voy a usar mi tonificador Voy a buscar Yo tenia algo Algodon por ahi Whitney Cojame ese algodon por favor Cojame ese algodon que esta ahi Algodon De I don't know I don't know the name in English What is the name? Cojame ese algodon Cojame ese algodon Thank you Hi Evan Evan Joseph Hi How are you? Share the video please Hola Jerónimo Heredia Cueva Jonel Moise ¿Vean yo video no? Jonel Jonel Moise Voy a video Ale Share the video guys I don't know How can I say that in Creole either Aboney a Chanel I don't know Ok Voy a utilizar mi tonificador Para cerrarme los poros Voy a mojar un algodon Eso es tonificador Para cerrar los poros Share the video guys Ok Eso me va a ayudar a cerrarme mis poros Entonces Para que mi cara se vea mas lisa Y mas bonita Y que el maquillaje me dure por mas tiempo Y que no se agriete el maquillaje tambien Eso es Yolan Hola Yolan Como oye Como estas Yolan Entonces mi gente Comparte el video Eso es tonificador Para cerrarme los poros Yo me limpie las cejas Parece que no lo hice bien Entonces Comparte el video Recuerde que La razón por los Que hacemos Los videos Es para que todo el mundo Pueda aprender A cuidar su piel Y tambien A verse muy bella Maquillandose Como consultora de belleza Yo les voy a dar los tips Y los productos que yo uso Para cuidar mi piel Y para verme bella Comparte el video chicas Entonces acuerdense Lo primero que yo hice Fue ponerme mi tonificador No le voy a enseñar el nombre Porque no le voy a hacer anuncio Puse mi Mi directora de venta Me esta llamando Pero no le voy a contestar Esto es un live Entonces puse mi tonificador Para cerrarme los poros Así cuando me pongo el maquillaje Mi piel se vea muy suave Entonces ahora voy a untarme Un poquito de humectante Voy a usar Mi crema humectante De Mary Kay Esta es la crema Que yo voy a usar Un poquitico nada mas No necesitan mucho Acuerdense chicas Comparte el video Eso es crema hidratante Para la piel Con el resto del producto Voy a humectarme Esos dos dedos Esos cuatro dedos Y por ahi pasando Por todo el rostro Para hidratarme la piel Ven Ustedes sabian Que yo tenia estas lineas Estas lineas Muy muy marcadas Pero ya se me estan saliendo Gracias A los productos Que yo estoy usando De Mary Kay Mira como se me ve la cara Bien humectada Estoy preparando mi cara Para mi maquillaje Utilice la crema hidratante Mary Kay Que lo pueden conseguir En la pagina Que esta arriba del video Donde dice Mary Kay Elmonet Pueden conseguir Su crema hidratante Y tambien Y tambien tiene Tiene producto Ingredientes Para las lineas De expresión Y las arruguitas Te hidrata Y tambien sirve Para las arrugas Y tambien tiene Protector solar Tres en uno Entonces voy a utilizar Esta es la crema Para los ojos Sirve para las paticas De gallinas Comparte el video Chicos y chicas Voy a ponerme Un poquito Mira Eso te dura Tres meses A cuatro meses Poniéndolo todos los días Porque Ponemos Un poquitico aqui Eso es para las paticas De gallinas Y tambien Para las ojeras Ve Eso es para El contorno De los ojos Lo mismo Pasa aqui Con un poquitico Me da para Los dos ojos El exceso Yo lo quito Ahi esta Ustedes saben Que yo trabajo De noche Como yo le estaba Diciendo Mira Hasta me puse Demasiado Y es un poquitico Que yo cogí Como yo les decía Que yo trabajo De noche Entonces Siempre tengo Ojeras Ese ha sido Mi gran problema Desde que yo vine Para aca Pero ya Con ese tratamiento Ya se me esta quitando Mira Se ve mucho mas claro Entonces Entonces como Ya mi cara Esta limpia Hidratada Puse Mi tonificador Puse Mi crema Hidratante Para el contorno De los ojos El siguiente paso Es el primer El primer Te ayuda A cerrar Los poros Tambien Un poquitico Este es el primer Que yo uso Pero no le voy a enseñar El nombre Porque no le estoy Haciendo anuncio Para este producto Entonces el primer Lo ponemos aquí Como dándole Para allá Eso es para que se meten En los poros Y lo cierran Y así tu maquillaje Puede haber mas Lisa Y no se cual Te también Te dura mas tiempo Lo ponemos En los sitios Que mas sudamos El primer No tiene que ser Toda la cara Solo los sitios Que mas sudamos Entonces mi gente Ya yo tengo Mi rostro Preparado Para mi maquillaje Hola Ramon Ay Mi directora de venta Me esta llamando Pero no le voy a contestar Sigue llamando Ramon Amaury Cuello Amaury Ramon No se si llamarlo Ramon Amaury Cuello O Sánchez Entonces Ramon Comparte el video Por favor Que yo se que Que los hombres No se quedan A ver esos videos De maquillaje Porque No les interesa Claro esta Pero como es amigo mio Va a compartir el video Para que sus familiares Las chicas Las amigas La vecina Su mamá Su hermana Pueda ver el videito Y así apoyarme También como su amiga Entonces ahora Yo me voy a hacer La ceja Estoy buscando Un pincel Pequeño Para hacerme Mi ceja Ok Voy a utilizar Esta Estoy buscando El hel Que yo voy a utilizar Ok Orinel Orinel Josefa Hola Orinel I don't know I don't know What language Do you speak Because your name I think is in English Or French I don't know, but hi, Josefa, please share the video guy, okay? Share the video, please. Okay, voy a hacerme la ceja con este gel. Es un marrón oscuro, marrón oscuro. Entonces, lo que voy a hacer, voy a subirme la ceja para arriba, las poquitas que yo tengo, que ya no tengo casi nada. Me lo acabo de limpiar. Normalmente esto viene con un pincel muy pequeño y fina, pero no lo encuentro. Voy a improvisar con esto, con este pincel. Okay, voy a hacerme una línea bien recta. Voy a tratar de hacer una línea bien recta, aquí abajo. Entonces, una línea bien recta. Entonces voy a bajar la ceja hacia abajo, las poquitas cejas que yo tengo. Me sigue llamando. Entonces, aquí yo voy a hacerme, ¿ves? No lo llegué aquí, porque no quiero que se marque mucho. Y voy a rellenar. Con el poco producto que quede en el pincel, voy a ir rellenando esta parte de atrás. Entonces, esta parte no voy a ponerle nada de producto. Solamente voy a cepillar. Lo voy a cepillar. Ahí está. No me hago más nada. Ven lo fácil que es hacerse la ceja. Muy, muy fácil, ¿verdad? No me hago. No fallaba mi contorno. Este es no el contorno que yo uso, pero lo voy a usar solamente el día de hoy, porque no encuentro el otro. Mi gente, comparte el video. Los que van llegando. Voy a limpiarme las cejas. Ok. Ya yo limpie la parte de abajo. La parte de arriba voy a usar. Voy a utilizar uno del mismo color, el foundation del mismo color de mi piel. Un poquito más oscuro. Para la parte de arriba. Voy a usar los ratos. Ahí está Ya yo terminé esta ceja de este lado Ahora voy a empezar con este de acá Voy a hacer el mismo procedimiento Subo la cejita hacia arriba Y me voy a hacer una línea Desde aquí Es difícil con este pincel porque Que no es muy plana ese pincel Entonces hago lo mismo Voy a pasar a rellenar Ahora voy a cepillar Se cayó el pincel Estoy cepillándome La ceja No te vayas lejos que te necesito No tiene nada de producto El pincel Ok Ok Entonces me voy a limpiar esta también Hola mi gente Como están los que van llegando Vayan compartiendo Por favor Compartan el video Estos fueron todos los dos Yo sé que no se quedan A ver el video de maquillaje Para que Si no se van a maquillar ¿Verdad? Pues nosotras las chicas Si lo necesitamos Chicas Tienen que compartir el video Si no compartan La gente no se conecta A ver el video Se parecen No sé Yo creo que sí Este está un poquito más ancho Esto está más ancho Ok Está bien Ok Entonces Voy a difuminar Un poquito Producto de acá Para cuando yo Yo me pongo El foundation No se vea muy marcado Estoy difuminando Esta parte de acá Ok Entonces Lo que yo voy a hacer Con ese mismo Corrector Lo voy a poner En todo mi palpado Voy a difuminar Con una esponjita Ok Entonces Ahora Voy a sellarme El corrector Y para sellarlo Voy a utilizar Mi polvo Translúcido Acuérdense Ese polvo No tiene color Solamente Es para Para que no se vea Tan grasosa Y selle Mi palpado Voy a utilizar Voy a utilizar Mejor Voy a utilizar Una esponjita Mejor Una esponjita Para sellarme El corrector Comparte el video Mi gente Lo estoy sellando Con mi polvo Translúcido Aquí también Voy a utilizar Esto Para quitarme El exceso De polvo Ok Ahora Mi palpado Está preparado Para recibir Tu maquillaje Entonces Entonces Mi gente Voy a utilizar Voy a utilizar Mi paleta Favorita Mira como Está Eso es porque Yo lo uso Muchísimo Me gusta Me encanta Voy a utilizar Un pincel Voy a empezar Con este color Marroncito Tengo ropa Negra Voy a utilizar Voy a poner El producto Acá No pueden ver El color Casi Pero yo Si lo veo Yo si lo veo Eso es un color De transición El marroncito Claro Lo mismo Voy a hacer De este lado Mi gente Compartan el video Por favor Compartan el video Hoy Brasileño Escribiéndome Lo difumino Muy bien Ahí está Ok Entonces Ahora Voy a poner Voy a coger Ese marrón Que es un poquito Más oscuro Es un color Café Un cafecito Ahí Creo que yo Subí demasiado Lo voy a poner Un poquito Más abajo En la cuenca Del ojo Eso es para Darle un poquito De profundidad Lo voy a difuminar Pero no lo voy A subir mucho Lo mismo Lo mismo Hago acá Lo difumino O el otro Ok Entonces Pongo un cafecito Más oscuro Lo pongo Un poquito Más abajo Agua Agua que O leo Para mí Please Eso mismo También Agua acá Ok Voy a coger Otra Otra Otro pincel Limpio Para difuminar Lo más Que yo pueda La difumination Gente Mi gente Es lo más Importante Este lado También Lo difumino Ahora que yo tengo Mi sombra Difuminada Voy a hacer Un corte ¿Dónde está? No hay El pincel Que yo estaba Utilizando Mi gente No está Por ninguna Parte Ok Lo encontré Voy a hacerme Un corte Cojo Más Producto Para El alcohol Voy a mirar Hacia arriba ¿Ves? Cuando miro Hacia arriba Esta parte Pega aquí Y aquí Puedo ver Dónde Hacerme Mi corte Eso es Para cuando Tenga los ojos Cerrados Abiertos Pueda Verse El maquillaje El maquillaje Ok Eso solamente Para Cuando ponga El otro La otra Sombra Que yo voy a poner Para que se Pega más Voy a hacer Lo mismo De este lado Voy a mirar Hacia arriba Ya se cortó Hice el corto Lo mismo A mí está metiendo En la Сегодня se me está metiendo en los ojos Ay, Dios mío Se me metió por los ojos ¿Es cara derecha? Ok Esto yo no lo voy a secar Un poquito más para acá Ay, Dios mío Tengo el aire acondicionado acá Aquí Entonces se me metió esto por los ojos Ok, entonces ahora voy a poner Un colorcito No sé qué color ponerlo Voy a utilizar Este color Yo creo que está bien No Voy a utilizar este mejor Oh, Dios mío Dios mío No sé qué es Oh, Dios mío No sé qué es Si me metió No sé qué es No sé qué es No sé qué es No sé qué es I don't know why. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Share el video, guys. Ok. ¿Cómo es? 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 ¿Cómo? 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 Yo creo que está bien Acá Brillitos de por allá Entonces voy a utilizar Un color En el otro En esta área Voy a utilizar Me pongo un amarillo No sé, yo creo que un amarillo se vería bien En el lágrima No sé, yo creo que un amarillo se vería bien No sé, yo creo que un amarillo se vería bien No sé, yo creo que un amor Entonces ahora Me voy a hacer un delineado Ya que yo lo encuentro Claro que no Me voy a hacer un delineado No sé, yo creo que 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 un delineado ¡Suscríbete! 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 Estoy limpiando esta área. Hola, Eulorio, Reséndiz. ¡Ay! Hola, hola ¿Quién se conectó? Comparte el video Comparte el video, mi gente Entonces ahora lo que yo voy a hacer Que voy a Voy a pintarme la ceja No, voy a ponerme La máscara Voy a poner mi máscara de pestaña Este está seco Ok Encontré este Entonces mi gente Pues primera vez yo me voy a poner Pestaña costiza Por primera vez Acá está ¿Cuándo me lo pongo? Esto me lo voy a poner Lo pondré otro día Lo pondré otro día Entonces ahora lo que yo voy a hacer Déjame poner Voy a iluminarme esta área Esta parte La intervista Encontré Lo pongo Y Lo pongo Lo pongo Lo pongo Por primera vez up ¡Suscríbete al canal! Entonces ahora mi gente, yo voy a poner mi base Pueden ser ya, yo tengo mi cara preparada Voy a poner mi base ¡Uy! Ya se está terminando ¡Uy! ¡Uy! Voy a poner mi base en todo el rostro ¡Hola, hola! Comparte el video Por favor Por favor Yo no sé por qué la mujer hace mueca cuando se está maquillando. Ahora voy a poner mi corrector. Voy a ligar dos colores. Entonces, con una esponjita, yo voy a difuminar. Yo no sé por qué hacemos tanta mueca, Dios mío, cuando no estamos maquillándonos. Lo voy a hacer de este lado. No, 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 no. Y paso la esponjita en todo el rostro para que se adriera bien y entre bien. Eso es para tener una piel de porcelana. En todo el rostro. Mira cómo está. Mira cómo está quedando, mi gente. Ahora voy a pasar. Voy a ponerme mi... Voy a sellar mi base. No voy a necesitar esto ni esto. ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi...? Estoy buscando mi... Ok. Voy a sellar mi base con... Con mi polvo translúcido. Voy a utilizar... Una esponjita seca. Voy a dejar que se seca un poquito. Mira cómo pueden ver, está... Está un poquito mojado. Voy a dejar que se seca un poquito. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Comparte el video, por favor. Para que me apoyen. Comparte el video. Ya yo me hice... Me hice esto. Ya yo me estoy... Estoy haciendo mi rostro. No puedo ver quién está conectado. No puedo ver. Entonces ya yo tengo mi... Tengo mi... Mi foundation seco. Mi corrector. Lo voy a sellar con mi polvo translúcido. Con todo el rostro. Más... Por acá. Porque nosotros... Nos sudamos muchísimo, ¿verdad? Todo el rostro. No me puse en el cuello. Tanta muesca que ya tengo, ¿verdad? Ay... Ah, ok. Déjame coger mi espejito para verme mi cara bien. Ok. 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 voy a quitarme el exceso de porgo para que no se me pegue el exceso me lo estoy quitando ok, entonces ahora voy a ponerme mi me voy a broncear voy a empezar desde acá siguiendo el huesito de acá eso nos hace que nuestra cara se vea un poquito más alargada aquí también para que la frente se vea reducida y acá voy a hacer lo mismo voy a hacer lo mismo y en la frente ya se me ve mi rostro más delgadita entonces con el mismo pincel con la misma brocha para que se me vea la nariz más puyadita y se ve, se nota se nota que está un poquito más puyadita voy a difuminar un poquito acá ok, entonces voy a coger esta brocha para ponerme un poquito de rubor voy a utilizar este de acá este color de acá la manzanita en el huesito de acá siento que estoy hablando como una mexicanita ¿será verdad eso? tengo tantas amigas mexicanas hay que sonreírnos la manzanita entonces voy a iluminar mi rostro ahora yo voy a utilizar este iluminador pero no sé si servirá como pueden ver mi cara como pueden ver voy a utilizar este iluminador que lo compré en el dollar store pero no sé si si es bueno lo voy a probar a ver lo compré por un dólar lo compré por un dólar vamos a ver ese huesito de acá para iluminar mira mira que lindo mira que lindo esto no lo voy a bajar para acá para que no se me vea la cinta de ficción no solamente me quedo aquí el dedito ahí y ahí ¿quién está? comparte el video ¿ok? no sé qué me falta ahora entonces voy a coger me voy a iluminar el lagrimar voy a coger un pincelcito pequeño para iluminarme el lagrimar voy a coger el mismo iluminador voy a ver voy a ver si cojo con un pincelcito chiquito voy a ver si me pongo un colorcito ahí abajo para no sé qué color ponerme ¿será? me pongo un azul me pongo un azul no pierdo nada ¿verdad? voy a coger un marroncito hola Betty Betty llegaste tarde ¿dónde tú estabas Betty? ¿dónde tú estabas? mira el maquillaje que yo me estoy haciendo hoy pero llegaste muy muy tarde había muchísima gente conectada y ya se fueron más los hombres o sea que los hombres no se quedan a ver una mujer maquillarse entonces voy a ponerme un colorcito aquí abajo voy a coger un marroncito estoy buscando un pincel voy a coger el mismo marroncito que yo usé para hacer mi párpado un marroncito oscuro lo voy a depositar eso no sirve para esto Walter hola Walter ¿cómo tú estás? hola ¿cómo están? mis amigos entonces ahora yo voy a coger voy a coger me pongo un azul o un amarillo voy por un amarillo no quiero me voy por un no quiero no quiero me pongo un azul No, no, no. Me fui por un azul, mi gente. Me fui por un azul. Me fui por un azul. Hola. Ya me ve. Me encanta iluminarme el lagrimal. Voy a poner mucho. Para mí nunca es suficiente. Me encanta, me fascina. Entonces, ¿qué color me pongo de labial? No lo sé. Entonces, aquí yo tengo este colorcito. No me lo he puesto. Voy a ver si me queda. Aunque yo estoy gozando por un nude. Es por primera vez que yo me lo estoy poniendo. Solamente pongo un poquitico. No me gusta mucho. Entonces, voy a ponerme un poquito de del gloss. Voy a ponerme un poco de del gloss. ¿Qué les parece, mi gente? ¿Me falta algo? Ahí vienen. Las poses perrísimas. Ay, pero con la mano así, posándome. No, eso no va. Mira. Utilicé una toallita aquí. Dame ir quitándome. ¿Me quedó lindo? ¿Sí o no? Me dicen en los comentarios. Muchísimas gracias, mi gente, por haber visto este videíto. Y los que entraron y se fueron. No importa. Yo sé que ahora estamos viviendo en un mundo muy rápido. Entonces, entonces, si les gustó el videíto, dale like, comparte el videíto para que más personas puedan verlos y me sigan apoyando. Entonces, ese es el resultado. Me encantó. Me gustó muchísimo. Por decirlo así. Este producto yo lo recibí. Yo no sé. Yo no sé si es un regalo o si lo pedí. Se me olvidó. Por eso, yo lo utilicé hoy. Yo lo recibí en el mailbox. Y ese es el color que yo utilicé. Eso lo recibí esta semana. Yo creo que es un regalo de alguna compañía. Entonces, ahí está. Ese es el resultado, mi gente. Muchísimas gracias. Comparte el video. Y nos vemos en la próxima. Chau, chau.